Estamos contentos recibiendo a estos calefactores que después de la obra del gas que volvimos a tener hace unos meses, después de un año que estuvimos sin gas, nos dimos cuenta que todos los calefactores que teníamos estaban obsoletos, eran de cuando se hizo, no me acuerdo, pero hace muchos años la inauguración de la obra del gas y bueno, era hora de cambiarlo. Y bueno, voy a presentar a Marianela Dadario, que es directora reemplazante del EMPA, que es la que en este momento gestionó todo esto, nomás que siempre vamos acompañando una a la otra porque compartimos el mismo edificio. Marianela, qué tal, un gusto. Hola, qué tal, buenos días. Muy feliz, seguro. Sí, la verdad que sí, es una donación muy importante para nosotros. Bueno, como bien dijo María Marta, una vez que fue restablecido el servicio de gas, nos encontramos con que varios de los calefactores necesitaban reparación y bueno, ya están bastante obsoletos, como ella dijo, y bueno, por eso decidimos hacer este pedido a la municipalidad, que muy gentilmente, bueno, accedió a donarnos. ¿Cuántos calefactores fueron solicitados? Solicitamos 20, sí, y bueno, la totalidad de calefactores fueron cedidos, así que estamos muy contentas. ¿Todos van a funcionar en el interior de las aulas? Sí, 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 la mayoría son para aulas y bueno, algunos para dependencias administrativas también van a ser. ¿Son con tiro balanceado, con salida a la exterior? Sí, todos con salida, sí, sí, eso creo que es lo que solicita Litoral Gas. Así que sí, sí, calefactores de 5.000 calorías, que era lo que nos indicó el gasista, y bueno, próximamente los vamos a estar colocando. Intendente, una donación importante, también cuantitativamente, si lo dimensionamos económicamente. Sí, sí, seguro que tal, buenos días, gracias por venir, gracias por recibirnos a ambas directoras de los establecimientos que funcionan aquí en este edificio. Sí, la verdad que es una ayuda importante que estamos brindando desde el municipio, una inversión que está cercana a los 900.000 pesos, en realidad eran 23 los calefactores, pero había 3 que estaban en condiciones, y bueno, los otros 20 que tenían que ser recambiados, los estamos entregando formalmente en este acto, en los próximos días se coordinará para poder hacer la colocación y la instalación de los mismos. Es un aporte más, una muestra más, con hechos, como siempre decimos, que brindamos hacia la educación, todos saben bien que la educación, entre otras tantas cuestiones, no depende de un municipio pura y exclusivamente, pero bueno, aquí estamos, siempre comprometidos de una manera moral con la educación en este caso, y haciendo estos tipos de aportes que van por fuera de lo que es el Fondo de Asistencia Educativa, que ya la semana pasada, si mal no recuerdo, la anterior, se hizo la entrega de la cuarta cuota, de la última cuota correspondiente este año 2022, lo cual insumió para todos los establecimientos educativos una suma de 6.600.000 pesos, que fueron los que se destinaron al Fondo de Asistencia Educativa, y bueno, esto viene a colaborar, a ayudar, porque sabemos por ahí de las necesidades que tienen los distintos establecimientos educativos, bueno, esta no fue la excepción, el municipio está presente, y bueno, la verdad que renovar ese compromiso que tenemos con la educación, con las distintas instituciones de nuestra ciudad, porque la verdad que eso es importante y es muy valorable el trabajo mancomunado que se lleva adelante entre municipios e instituciones, porque eso es lo que redunda en el crecimiento de todos. ¿El municipio se hace cargo también de la instalación de estos 20 calefactores? En principio no, no le des idea a las directoras, pero no, en principio eso no lo habíamos hablado, después son cuestiones a definir, a charlar, pero seguramente si tenían alguna duda después de esta pregunta van a venir con las... No, no, bueno, vamos a creer que no, pero no, en principio nos plantearon la necesidad de poder comprar los artefactos porque era lo que era mucho más costoso y en la necesidad que tenían. Obviamente, como dijo Freddy al inicio, tal vez suena raro que en esta época del año estemos pensando o hayamos entregado o comprado calefactores, pero se está pensando en lo que puede llegar a venir, que bueno, como ellas dicen, tuvieron prácticamente este invierno sin calefacción y bueno, sabemos lo duro a veces que es y lo gélido que es el frío, pero en principio no, después será cuestión de charlar. ¿La inversión supera el millón de pesos? Cercana a los 900.000 pesos, más o menos, es lo que insumió esta inversión, que digo, viene a sumar a todos los aportes que hace el municipio en los distintos establecimientos educativos, por fuera de lo que es el Fondo de Asistencia Educativa. La última, al menos de mi parte, María Marta, cuando hablamos de calidad educativa, que los chicos estén en un lugar confortable, cálido, con buenas condiciones, con buenos bancos, con sillas que no se muevan, con pizarrones donde las letras sean legibles, esto también hace al todo la calidad educativa. Claro, claro que sí. Como te dije, estuvimos un año por diferentes cuestiones, sobre todo ministeriales, sin gas, ahora tenemos. Y bueno, esto, por ejemplo, los aires acondicionados, nosotros tenemos un sector de la escuela, que es el sector norte, que no tiene gas natural. Entonces, ahí, junto con el EMPA, fuimos poniendo aires acondicionados, frío-calor, siempre trabajamos en forma conjunta, bueno, por ahí la pintura de las aulas, las cortinas, la limpieza, los bancos, el mobiliario, bueno, un montón de cosas que también con los aportes, como dijo el intendente del FAE, que nos ayuda mucho, más en nuestro caso la cooperadora, que también tenemos, hace poco hicimos un tebingo, que también recaudamos algo de dinero, vamos aportando a que el edificio, que también, el edificio también es un tema, baños, bueno, y demás, que siempre tenemos el aporte del ministerio, pero el papel, la burocracia, es por ahí un poco, va en destiempo a las necesidades de la escuela. Así que sí, todo esto suma a que todos nuestros estudiantes, tanto sea de la 2.13 como el EMPA, puedan estar en un ambiente donde el aprendizaje sea lo primordial y no las necesidades.